Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora Tiene que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza Camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor Que para ella significaba su vida Pena Se le ve en los ojos toda la amargura De una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma Porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Y pegué un cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora 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 Tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?